¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les decía anteriormente, les tengo una invitación muy especial, muy bonita y por eso le doy la bienvenida al Pastor Julio Triano. ¡Un fuerte aplauso, Julio! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jennifer, feliz de estar contigo aquí en Movistar CTV y a impartirles la buena noticia. Así es, bueno Julio, se viene un evento maravilloso en la ciudad de Barranquilla, es la tercera edición de la Noche del Espíritu Santo 2023, un evento en el que, bueno, adoramos a Dios, un evento en el que hay show musical, en el que hay luces, en el que hay una energía tan bonita. Pero bueno, que seas tú el que nos cuente de esto. No, los invitamos a todos a la Noche del Espíritu Santo. Es el evento gratuito más grande de fin de año en la ciudad de Barranquilla y es un evento para que tú te encuentres con Dios. A veces en el año recibimos malas noticias, la gasolina ha subido, los precios del mercado también, todo está caro y eso viene como malas noticias a nosotros. Pero tengo algo para decirte y es que Dios tiene una buena noticia para ti y tenemos la oportunidad de poder entregártela a ti en la Noche del Espíritu Santo este sábado 30 de diciembre a las 5 y 30 de la tarde, entrada totalmente gratis. Es un día donde tenemos el tiempo libre para ir. Puedes ir con toda tu familia. Estamos ubicados, la Noche del Espíritu Santo va a ser en un terreno que es de nuestra iglesia, al lado de Jardines de la Eternidad Sur. Anteriormente lo habíamos hecho en Puerta de Oro, en la explanada, pero ahora la estamos llevando al sur de Barranquilla. Yo sé que va a ser mejor y más bacano. Y no solo vengo con esa noticia, sino también con un regalo para ti, Jennifer. Me encanta. Me dijeron que hoy es el día de tu cumpleaños. Entonces, creo que esto es un regalo de Dios para ti. Qué bonito. Yo me vengo para acá. A ver aquí. A ver, muchísimas gracias. Vamos aquí a abrirla en vivo y en directo. Voy a acercarme a la cámara. Quiero que lo vean. Qué espectacular. Vamos a abrir. Este maquete trae buenas noticias. Comparte tu experiencia al abrir esta caja. Me encanta. Noche del Espíritu Santo 2023, 30 de diciembre. ¿Ya? ¿Ya casi? Ya, ahorita. En 15 días. Miren qué belleza. No, esto es una locura. Mi gorrita. Ya mismo me la voy a poner. El evento y el ticket. Me encanta. Gracias, Julio. Creo que este es el mejor regalo que nos han podido dar el día de hoy. Qué lindo, de verdad, qué lindo. Me voy a poner enseguida mi gorra. Cuéntanos un poquito, Julio, de cómo han sido estos eventos en las dos ediciones pasadas. Cómo fue, las personas cómo se sintieron, cómo se lo vivieron. Estamos viendo imágenes en pantalla, ¿no? De los que fueron los eventos de hace unos dos años. Un año, el año pasado y el antepasado. El antepasado. ¿Cómo fue eso? Ha sido tremendo. La verdad que la gente lo ha aceptado con mucho amor al evento. Porque además que ese es totalmente gratuito. Es de mucha calidad. Hacemos algo de calidad. Y yo creo que nosotros los que creemos en Dios, tenemos que hacer las cosas con calidad, con excelencia. Aún si es gratuito. Y de verdad que hemos tenido niños muy impactados con los juegos pirotécnicos que suceden al final. Familias enteras felices porque como que tuvieron una celebración de fin de año. Y no solamente una celebración donde tal vez hubiese encontrado un conflicto o algo así. No, sino que fue familiar y fue de la mano de Dios. Así que yo creo que es la oportunidad perfecta para cerrar este 2023. Y recibir con mucha esperanza y optimismo el 2024. También sabemos que en este evento, Julio, hay una canción. Sí. En las dos ediciones anteriores me hablabas de un reggaetón. Sí. Y me hablabas de otro estilo. La otra fue como Worshy. Fue como una especie de una balada. Ok. Y fue una canción que compusimos en el 2022 para el 2023. Que hablaba de esa palabra promesa que recibimos en la noche del Espíritu Santo. ¿Qué se viene para el 2023? Y este año tenemos una nueva canción otra vez. Se llama, solo les puedo adelantar que se llama Su buena voluntad. Y si quieren escucharla. ¿Pero qué género más o menos? No, no. Es sorpresa. Y si quieren escucharla, en la noche del Espíritu Santo la van a oír. Y la vamos a lanzar. ¿Cuántos grupos en escena? No, solamente nuestra iglesia. Y junto con Mass Worship, que es un ministerio que se ha movido aquí en la ciudad bastante. Y ellos van a acompañar como coral. Y nuestro grupo es un evento netamente nuestra iglesia para la ciudad. Julio, te pregunto. Ven acá. Las personas que deseen asistir, que quieran seguir todo el proceso, que quieran encontrarlos en redes sociales. ¿Cómo pueden hacer? Toda la información se encuentra en lugardelespiritusanto.com. Y en nuestras redes sociales, arroba lugardelespiritusanto. En Instagram, Facebook, TikTok. Todas las redes sociales puedes encontrar ahí la información del evento. Para ir, solo tienes que llegar y llegar de primero. Porque vamos a tener 3.000 cupos de aforo. Pero vamos a cerrar las puertas una vez se llene. Así que llega temprano y alístate para ese día. Entonces, día 30 de diciembre. ¿Qué cae? Sábado. Sábado, 30 de diciembre. ¿Hora? 5 y 30 de la tarde. ¿Lugar? Avenida Circunvalar junto a Jardines de la Eternidad Sur. 3.000 cupos. O sea, usted tiene que llegar temprano. Sí. Para disfrutar de una noche mágica. De verdad, muchísimas gracias. Cuánto gusto. Encantadísima con mi invitación, con mi regalo. Allá voy a estar a disfrutarme. Te esperamos. Por supuesto, esta noche maravillosa. Y por supuesto, también todos los televidentes. No se lo pueden perder. La noche del Espíritu Santo 2023. La tercera edición. Para que vayan, se encuentren con Dios. Viva un espacio ameno de show, de luces, de juegos pirotécnicos. Un espectáculo sin precedentes para todos los televidentes. La invitación está, después no digan que no la avisamos. No la avisamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó tu presencia aquí, sobre todo trayéndonos estas buenas noticias. Hoy viernes, que pueden ahorrar para el transporte. Ni siquiera tienen que hacer la entrada, sino para el transporte y lo que quieran comer. Y bueno, muchísimas gracias por allá. Saluditos a quien nos hizo la red. ¿Algún mensaje adicional que quieras dejarle a los televidentes? Yo sé que tal vez este año ha sido un año duro para todos nosotros aquí en Colombia, en Barranquilla. Pero quiero hoy levantar tu corazón con esperanza. Y decirte que no todo está perdido. Y que Dios nos va a regalar un año nuevo. Donde su buena voluntad la vamos a ver presente nosotros. Así que te animo a que te levantes. Entonces, vuélvelo a intentar si no te fue bien. Y vas a ver que de la mano de Dios es posible. Desde Me Gusta CTV haciendo este tipo de invitaciones tan bonitas para ustedes, nuestros televidentes. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más. Aquí, en Me Gusta CTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!